Música Vamos a las 11 horas de la noche a eso de las 11 de la noche fue traído un ciudadano extranjero del cual hacemos reserva de su nombre por razones éticas fue traído presentando un cuadro delicado ya que presentaba constipación presentaba un problema de uno de sus órganos secretores cuando se llevó a la sala de imágenes diagnósticas se determinó que esta persona tenía un cuerpo extraño alojado en el conducto rectal, en el recto y bueno pues fue sometido inmediatamente a cirugía fue llevado a la sala de cirugía y se les trajo una botella ¿Cómo llegó ahí la botella? y a esas razones son razones muy personales, muy particulares pero parece un caso típico de eso o mía o de prácticas, si se quiere, sexuales aberrantes ¿verdad? Pero según se puede ver es como un medio litro es una botella, es una botella la característica cerveza es botella de cristal de 350 mililitros es un objeto realmente grande que una vez introducido en el ano no puede ser expulsado de manera natural no puede ser expulsado de manera natural y por eso se recurrió a la cirugía por suerte que de una manera u otra fue traído a tiempo un poco